Hola, soy Gustavo Martín, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Aruca y quisiera informar a la ciudadanía de que hace poco hemos tenido una reunión con el Consejero de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria para presentarnos una línea de subvenciones para las escuelas artísticas municipales y para la Universidad Popular de Aruca. En ese sentido, Aruca va a presentar proyectos a ambas líneas de financiación tanto en las escuelas artísticas como en la Universidad Popular con el objetivo de fortalecer y ampliar la oferta educativa en el ámbito de la Universidad Popular de tal manera que en julio tendremos cursos gratuitos con un número reducido de usuarios por parte de la Universidad Popular y en relación a las subvenciones que el proyecto que vamos a presentar vinculado a las escuelas artísticas municipales el objetivo es presentar un proyecto que refuerce la actividad que se realiza por parte de los alumnos y alumnas fuera del centro ligados a actividades que promocionen y divulguen la identidad de nuestra cultura como aruquenses y canarias.